Es un gusto volver a saludar a cada uno de ustedes. En esta ocasión saludamos a toda nuestra diáspora, que son el cuerpo potente que nosotros tenemos en el Departamento 15, es decir, más allá de las fronteras. En esta ocasión tenemos con nosotros a un evangelista ícono en el Oriente de El Salvador. Hermano Elmer Portillo, un gusto tenerle para las redes sociales. Buenas tardes, un gusto también para mí saludar a nuestros amigos. En cualquier lugar del mundo donde Dios nos pueda tener, desde acá de Ossicala, Morazán, es un gusto compartir. Hermano Elmer, según lo que usted ha leído de la Palabra de Dios, ¿cuán pronto es para usted el retorno de Jesús a la Tierra? ¿Sabe que esa pregunta me hace recordar al señor René Martínez, primer presidente de la Misión Oriental Salvadoreña, que presentó un tema en el río Torola hace muchos años, titulado Juan pronto es pronto para que Cristo venga. Juan pronto es pronto para que Cristo venga. Bueno, las señales que él dejara en su palabra nos están anunciando que él viene muy pronto. Lógico, no sabemos el día y la hora, pero todos los acontecimientos que se están dando, tanto económicos, políticos, religiosos, sociales, nos están indicando que Cristo está a las puertas. Pronto está por llenarse la copa de iniquidad y también vaciarse la copa de ira sobre la Tierra, terminar el tiempo de gracia y Cristo Jesús viniendo por segunda vez a esta Tierra. ¿Cree usted que este año podría ser clave para que hayan algunos acontecimientos más? La sierva de Dios, inspiradamente hablando, dice que los acontecimientos del tiempo final van a ser sucesivos, y eso quiere decir uno tras el otro. De manera que no tenemos que estar tan confiados, nosotros asumimos nuestra responsabilidad en base a la luz que Dios nos ha dado, que tal vez no sea un año, puede ser menos. La verdad que no es que estemos indicando un tiempo específico, pero los acontecimientos nos están indicando que van a llegar al cumplimiento final todas las profecías para dar paso a los Reyes del Oriente, es decir, a Jesucristo viniendo por segunda vez a esta Tierra. ¿Qué opinión le merece que el líder mundial de la Iglesia Católica haya programado una reunión para el 14 de mayo del año en curso? ¿Sabe que todo esto es una cadena de, diríamos nosotros, tanto en la política como en la religión, se está llegando el cumplimiento de la unión de Iglesia y Estado? Y de acuerdo a la profecía de Daniel 2, nos indica también en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que todo esto está llegando a su cumplimiento. Recuerde que, por ejemplo, el que haya programado una reunión tiene grandes propósitos. O sea, detrás de todo eso siempre nosotros sabemos que hay algo que se debe de cumplir, hay algo detrás. Yo recuerdo haber leído un libro que se llama Cortina de Humo. Siempre hay cortinas de humo, pero detrás de todas esas cosas hay un propósito. Entonces el Cuerno Pequeño tiene que hacer su obra final para darle paso también al fuerte pregón y a la pronta venida de Jesús. Hermano Elmer, muy fino, muy atinado. Muchas gracias por llevar esas palabras para la cámara viajera. Bendiciones. Un gusto que Dios los acompañe donde quiera que estén y estamos siempre para compartir con ustedes. Muchas gracias. De esa manera teníamos en pantalla a nuestro hermano Elmer Portillo, un predicador evangelista ícono en la iglesia adventista de El Salvador, específicamente en la zona oriental. Muchas gracias por estar presenciando nuestros videos. Para ustedes, Faustino Pérez, en la cámara viajera.